Gracias por acompañarnos en Foro y Debate Electoral de TN23, donde estamos escuchando las propuestas de los candidatos a la presidencia. Así es, Andy. Candidatos, actualmente hay 17 profesionales de la salud por cada mil habitantes, cuando el mínimo debería ser de 45. La pregunta en concreta que les planteamos es la siguiente. ¿Cómo incrementará el personal calificado en el sistema de salud y cómo dignificará su trabajo? Escucharemos la propuesta de Álvaro Trujillo del partido cambio. Hay que hacer ver realmente que en Guatemala existen 148 sindicatos y de este total 52 pertenecen al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que tiene más de 59 mil empleados a nivel nacional en distintos renglones presupuestarios, por ejemplo, en el 011 hay más de 23 mil trabajadores. Hay que hacer ver que muchos de ellos no se encuentran en el 011 y no se encuentran porque están totalmente desatendidos. Y ahí es donde viene la misma disposición de los sindicatos de que realmente solamente están protegiendo o apañando a cierto grupo de personas. Por eso en el gobierno de Álvaro Trujillo tiene que existir un diálogo y tiene que existir unos sanos acuerdos para que se abra y para que realmente se tenga pues esa disposición de poder atender a nuestros a nuestra población siempre y cuando se deba de entender que cada sindicato, cada trabajador tiene que estar claro que está para el pueblo y por el pueblo. Ahora bien, este ministerio realmente no está dando las garantías para todos los guatemaltecos y es que los sindicatos también pareciera que no les importa el poder ver que existen tantas desigualdades, que no hay medicamentos y que realmente pues olvidan la razón de ser porque están trabajando ahí. Por eso en el gobierno de Álvaro Trujillo va a contratar a más galenos, va a contratar a más trabajadores de la salud para que podamos darle cada guatemalteco lo que la constitución manda, que es una salud expedita, gratuita y de un buen proceder. ¿Por qué hay que decirlo? Porque hoy en Guatemala pues la salud de una u otra forma pues ha pasado a ser un privilegio de pocos, de pocos porque ya los hospitales están colapsados, de pocos porque realmente no es de una forma equitativa el atender a cada paciente. Por eso en el gobierno del cambio vamos a contratar más trabajadores de la salud, vamos a generar condiciones favorables y vamos a dignificarlos con un saludo digno porque no es posible que un médico gane ocho mil quetzales haciendo velas y diferentes actividades. Muy bien, ahora conozcamos la propuesta de Amilcar Pop de la coalición URNG Maíz, Winnak. El primer tema de la dignificación de los salubristas es revisar la escala salarial. Tenemos 20 años de no revisar la escala salarial. Quizás de los salarios más injustos en el sistema es el salario de los profesionales dentro del sistema de salud. Vamos a revisar ello, vamos a crear el bono profesional, mejorar el bono profesional para, valga la redundancia para los profesionales dentro del sistema de salud. Pero hay un tema muy importante. Ha habido una permanente extorsión política a los trabajadores contratados en el renglón 029. Más de 20 mil trabajadores en el sistema de salud y dicho sea de paso otros 22 mil en el sistema de educación son víctimas de la extorsión política porque cada seis meses cada año tienen que estar rogando la contratación. Y esa ha sido una especie también de manipulación política de parte de algunos dirigentes y de parte del gobierno o del ministerio. Por lo tanto nosotros tenemos el compromiso de generar las condiciones completas para garantizar la contratación de estas 20 mil personas en el sistema de salud y con ello generar un proceso paralelo permanente de profesionalización y de capacitación y de actualización en el uso de equipo y tecnología en el sistema de salud. Vamos a crear los mecanismos permanentes de evaluación de las capacidades de los trabajadores para no solo generar sus condiciones prácticas en el servicio, sino también mejorando sus el proceso de dignificación salarial. Es importantísimo generar las condiciones y de alguna manera dignificar el trabajo que han hecho. La pandemia fue un reto importantísimo donde vimos que los trabajadores del sistema de salud tenían graves carencias y enfrentaron un momento tan difícil en la historia de la humanidad sin las condiciones y sin el apoyo del Estado. Presidencial del partido Unión Republicana, Julio Talamonte, escuchamos su propuesta. Gracias, guatemaltecos. Tengo bastante claro, junto a todo el equipo de Unión Republicana, la situación calamitosa que viven los profesionales de la salud. Me llamaba mucho la atención ver hace como dos semanas a un médico en el hospital de Izabal haciendo un llamado desesperado porque tiene toda la razón. Después de estudiar siete, ocho años para ser médico y cirujano y unos cuatro, cinco años más para especializarse, está ganando tres mil quetzales y estaba denunciando también que a los enfermeros les están pagando mil ochocientos quetzales. Número uno, bajo ese contexto y bajo esa situación, la propuesta de Julio Talamonte con Unión Republicana como su presidente es la siguiente, es que primero hagamos esa reclasificación urgente de los puestos y salarios de todo el personal de salud pública. No puede ser, hoy no es atractivo trabajar para el Estado y en los hospitales. Primero porque no se gana lo suficiente, ahí le digo, reclasificación de puestos y salarios y número dos, no ser violadores también como Estado de los derechos humanos, este es un derecho laboral. Ahora, también es importante, y esta es la siguiente propuesta, que a los médicos les demos las condiciones y a los enfermeros para que puedan desarrollar su trabajo y esto significa no sólo descentralizar este sistema de salud que está obviamente, valga la redundancia, centralizado en la ciudad capital, sino que llevar toda la tecnología, todas las herramientas, todos los insumos y todo el equipamiento necesario para ese sistema de salud. Es aquí donde estoy muy de acuerdo con lo que dice el presidente Nayib Bukele, el dinero alcanza cuando no se roba y en Guatemala lamentablemente ha habido una cultura de pues robar el dinero y de no ser transparente, de corrupción y de impunidad que se va a acabar precisamente en todos los sistemas y en el sistema de salud también con el gobierno de su servidor Julio Talamonti como su presidente con Unión Republicana. Entonces, si comenzamos nuevamente por el principio, significa que aparte de dignificar, profesionalizar, capacitar y darle los incentivos laborales a nuestros médicos, a la par de ello vamos a equipar los hospitales para que sean los hospitales que usted merece, merece la mejor medicina, merece la mejor atención, merece también el mejor equipamiento que el estado de Guatemala, por ser precisamente este un derecho humano, está obligado a brindárselo a los maltecos y eso vamos a hacer Julio Talamonti con Unión Republicana, gracias. Ahora conoceremos de parte de Armando Castillo, presidencial del Partido Viva, ¿cómo incrementará el personal calificado en el sistema de salud y dignificará su trabajo? Hace dos años vimos cómo se incrementó, la pregunta es cómo se incrementará, hace dos años se incrementó cuando estuvimos en lo peor de la pandemia, se contrataron muchos médicos, enfermeras, técnicos, etcétera, pero lamentablemente cuando ya la pandemia iba pasando, los sacaron del sistema, los despidieron, no sólo habían arriesgado su vida, habían arriesgado la vida de sus familias y el ministerio sólo lo sacó, nosotros vamos a retornar a todos esos héroes de la salud que prestaron sus servicios en el peor momento en el que el país los necesitó, los vamos a ubicar, los vamos a regresar y los vamos a incorporar al sistema de salud, pero no les vamos a dar otra vez contratos como lo hicieron en este entonces, vamos a darles una plaza presupuestada a ellos y a todos, todos los trabajadores del sistema de salud, vamos a erradicar los puestos por contrato del ministerio de salud porque son personas que están cuidando la salud de los guatemaltecos, así que aparte de eso actualmente tenemos un centro de salud por cada 50 mil habitantes, al dejar nuestro gobierno la meta es que tendremos un centro de salud por cada 20 mil habitantes, también tenemos sólo dos hospitales de referencia con la capacidad del San Juan de Dios y del Roosevelt en la región número uno, teniendo ocho regiones, vamos a construir siete hospitales, pero sabemos que el tiempo es difícil y como mínimo aseguramos cuatro hospitales de referencia situados estratégicamente en las otras siete regiones del país, esto va a hacer que tengamos que contratar más personal calificado y por supuesto vamos a hacer un incremento, una revisión de los salarios y como ya dije, no vamos a tener, no vamos a tener puestos por contrato, todos los vamos a presupuestar, que también vamos a dignificar a aquellas personas que prestan un servicio de salud que no están necesariamente dentro del sistema como por ejemplo las comadronas para que sean absorbidas por el Ministerio de Salud y que ellas puedan seguir prestando ese valioso servicio allá donde el sistema no puede llegar.